Queridos papá y mamá, mi tarea es hacerles esta carta. Quiero decirles que mi corazón está muy triste. Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos y se desquitan conmigo. Juego fútbol en la sala y no recojo mi ropa, pero no me traten mal. Es que los gritos me asustan y lloro. No quiero estar más triste y por fin no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho. Para escribir una nueva historia, si en tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000 91 8080. Por las buenas sí aprendo. ICBF, todos por un nuevo país.